Música Bienvenidos chicos y chicas al eje motricidad y promoción de la salud. Este eje privilegia la metodología problematizadora y por tal motivo durante este semestre intentaremos dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se fundamentan los procesos pedagógicos de las expresiones motrices en torno a la promoción de la salud? Este eje se compone de tres unidades. En la primera unidad veremos todo lo relacionado a la noción social de la salud. En la segunda unidad trabajaremos los determinantes sociales de la salud y en la última unidad, la tercera, profundizaremos sobre los determinantes de la actividad física y cómo influyen en que las poblaciones y los individuos sean más o menos activos. Este eje tiene como propósito fundamental que ustedes como estudiantes puedan disminuir la brecha existente entre los conocimientos teóricos, la práctica y los determinantes sociales y cómo estos influyen en que las poblaciones o los individuos puedan ser más o menos activos. Música